Te sorprendí, sonora de inhalar en bachata Los trucos, el vestir elegante, los negocios y los buenos viajes Se esfumaron cuando perdí todo, pero perderlo me hizo encontrarte Qué irónica es esta vida, antes caviar y ahora frijoles Ayer viajaba en limosina, ahora es de tropecer y camiones Te cruzaste tú, cambiando mi destino Nos uní en amor, hoy millonaria me siento contigo Pachateame, Saúl Los trucos, el vestir elegante, los negocios y los buenos viajes Se esfumaron cuando perdí todo, pero perderlo me hizo encontrarte Qué irónica es esta vida, antes caviar y ahora frijoles Ayer viajaba en limosina, ahora es de tropecer y camiones Te cruzaste tú, cambiando mi destino Nos uní en amor, hoy millonaria me siento contigo Te cruzaste tú, cambiando mi destino Nos uní en amor, hoy millonaria me siento contigo Que pobre está rico, el corazón no sabe de clase social Que pobre está rico, es el amor, lo que me da mirarnos hace grande Que pobre está rico, el corazón no sabe de clase social Que pobre está rico, es el amor, la pobreza aprende a quererte Que pobre está rico, es el amor, la pobreza aprende a quererte Que pobre está rico, es el amor, la pobreza aprende a quererte Que pobre está rico, es el amor, la pobreza aprende a quererte Y la mulata de la cumbia llegó Sonora de nada, no se confundan Que pobre está rico, es el amor, la pobreza aprende a quererte Que pobre está rico, es la vergüenza la pobreza La vida a veces da mil vueltas Aquí encontré amistad sincera Si no de hoy se pasa a tropeza Te cruzaste tú, cambiando mi destino Nos uní en amor, hoy millonaria me siento contigo Que pobre está rico, el corazón no sabe de clase social Que pobre está rico, es el amor, la pobreza aprende a quererte Míjate a tu amor, la guima y chiu Que pobre está rico, es el amor, la guima y chiu Sonora de nada, no se confundan ¡Ahí!